Saludos mi gente que tal en nuestra sección que no muera la historia de la bachata hoy tenemos un tema muy importante con alguien que es la historia viva de la bachata y hoy tenemos un importante la historia musical de Rafi Santos pero primero primero antes de todo antes de comenzar la historia de Rafi Santos debemos de informarle que actualmente nuestro invitado y Rafi Santos parece que hubo un inconveniente y Rafi está medio guapito con el popular invitado que nosotros tenemos así que Rafi Santos supuestamente me dice el invitado que Rafi no le está hablando la bienvenida para Dindin el empresario joven dígame Dindin Canadá buenos días porque ya son la voz Sí no no pero recuérdate que esto lo ven en Europa ustedes saludos y nada para si usted está en Europa si está en Francia si está en Alemania el horario que sea saludos y saludos y bendiciones para todos dígame Dindin ahora Saludos para toda mi gente que están en los países fuera mi familia que están en Nueva York mi familia todos todos los amigos míos Ok Dindin vamos a hacer un poquito corto el trabajo para que la gente resumido todo Primeramente yo quiero saber que es lo que le está pasando a Rafi Santos contigo que Rafi supuestamente tú me dices como que Rafi no te quiere no te quiere saludar que es lo que está pasando ahí No Canadá yo te voy a decir algo algunas veces cuando no sé qué es lo que está pasando con Rafi porque Rafi yo iba a su casa Rafi se portaba bien conmigo porque yo era un pionero de él Yo a Rafi le conseguí trabajo con Luis Baiga después con Vamos 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 primeramente Dindin José Luis que está aquí José Luis Sonido me tiene que ayudar con esto José Luis Aparte de hablar con Rafi Dindin quien fue el primero el primero que introdujo la batería electrónica para luego venir a lo que yo quiero saber La batería electrónica que la punchaba con un dedito ahí que todavía siguen tocando batería electrónica que yo no voy de acuerdo con eso porque para mí eso mete escándalo Eso es un regalo me dijo un sonidista que no es de bachata me dijo Canaldi que disparate es eso esa batería lo que le mete un escándalo a la música eso es palo y palo y palo porque la mayoría no son músicos los que tocan batería No Canaldi eso le da un calor a la bachata A la bachata O sea que el sonidista que me si la sabe tocar Si la sabe tocar Si porque la mayoría que tocan eso no son músicos Porque José Luis tocaba la batería como era Como era Y Rafi también Entonces con quien fue el primero que tocó Rafi Santos Con quien fue el primero El primero con Luis Baiga Espérese déjalo ahí Quien le consiguió ese trabajo a Rafi Santos Yo hablando con Luis Luis llevo ese muchacho para Santiago Que nadie sabe porque tiene una voz melodiosa y nadie sabe si usted lo necesita como corita Ok después que Rafi que tiempo duró Rafi con Luis Bueno ahí tuvieron un problemita que yo no lo sé Que le chocó la guagua Ah que le chocó la guagua en el parqueo hubo un problemita ahí Entonces Yo de ahí yo en mi aparte Tú sabes que Luis es un hombre enredado No Luis es un hombre enredado Entonces que pasó ahí Tú llegaste y hablaste con él ¿Qué hiciste? No él De donde Luis Arrancó para acá Para la casa Ajá Y yo le dije Rafi no se apure que yo le voy a buscar el trabajo Y él me dijo Y con quien digo yo Pero usted sabe que yo Que yo Digo que yo Los músicos Son míos todos Si yo le digo a usted que yo le voy a buscar el trabajo Yo le consigo trabajo Y con quien le consiguió trabajo Le conseguí trabajo con Raulín Con Raulín Si Tocando batería Batería Y coro Hacía coro Y ok Con Raulín Rodríguez Si Después de ahí Con quien más Usted le consiguió trabajo a Rafi Bueno De ahí Él me dijo Fulano Quiero Trabajar Con Con Anthony Santos Entonces yo fui Y le dije Anthony Anthony Le tengo Un baterita Y Y hace coro Y él me dijo Quien Yo le dije Rafi Santos Dice Échemelo pa'ca Que yo lo necesito Yo Quien tocaba con Anthony en ese tiempo ahí Eh Tocaba Con Anthony tocaba Eh Siempre Él tenía A Raulín Haciendo coro Y Segunda Guitara No Ah Dios Pero tú Dijiste que 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 Rafi tocaba con Raulín O sea Tú estás Tú estás En revés Primero él tocaba con Anthony Y después con Raulín No, no Yo me equivoqué Ah, ok, ok ¿Cómo fue? Sí Primero él tocaba con Con Anthony Santos Sí Y después con Raulín No, no No Con Raulín primero Ajá, sí Y después con Anthony Santos Ah, ok, ok Los músicos eran Que hacía Primera voz Raulín Ambiori Ambiori Raulín Eh No Porque Raulín ya no No estaba Ah, ok Eh El Poli Eh El Poli Cogía El Poli tocaba Segunda guitarra Eh El bajista era José Amado Que es de Villabasque No ¿Ese es de Villabasque? Fantoma 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 Sí Que es de Villabasque Que es de Villabasque Que Que tú no sabes Que Fantoma tiene un músico Que toca con Con querubes Ajá El saxofonista No relajes Que El hijo de Fantoma ¿Cómo que? Tontón ¿Tontón Sacks? ¿El hijo de Fantoma? Sí Ah, pero no sabía Es por eso que me quiere tanto Tontón Saludito para Tontón Sacks Atención El hijo de Fantoma El que tocaba con Anthony Santos Bajo Es padre de Tontón Sacks Que es el saxofonista actual De Querubanda Y que es una estrella Y tú no sabes Por qué llegó A yo conocerlo A él Y yo le dije A él Tú tienes que ser ¿A quién? ¿A quién? A el saxofonista De Ah, de Querubas Sí De Querubas Y yo le dije Tú debes de ser Hijo De un músico Y me dice ¿Por qué? Porque Tú tienes un talento Tiene mucha sangre Sangre de músico Tiene sangre de músico Y me dijo Pero usted Pero usted Es un Es un hombre Que sabe Porque yo soy hijo De un músico Digo yo Yo sabía Ajá Y me dice Yo soy hijo de Fantoma El que tocaba Con Anthony Santos Digo yo Por eso Yo Lo caité Que usted Es un músico De línea Ah, ok Y ahí Me abrazó Y ahí Querubas Le tocó Una fiesta A Jabao En el restaurante Y ahí llegó Fantoma Y ahí No pusimos Hablar De Fantoma Y yo Y Fantoma Fantoma No está tocando No Y Fantoma Me dijo Que No se está Trasnochando Que Está bien Económicamente Sí Tú Dindin Tuviste algo De la presentación De Anthony Santos En Lobera Recientemente No No Yo Tú sabes No Tú no estás saliendo Que yo no estoy saliendo No pero que Si lo ha visto en video Y además Tú lo sabes De redes sociales Tú no sabes De Instagram No yo no No sé de eso Ni nada Entonces En la actualidad Dindin El problema tuyo Con Rafi Santos ¿Cuál es el problema Que tú tienes Con Rafi Santos? Resulta Que Me llama De Nueva York A mí Y me dice Dindin Yo Tengo Unos temas Y yo quiero Que Que tú Me ayudes Y yo Le dije Que Que yo podía Ayudarlo Pero Tú sabes Cómo son Los locutores Que son Tú me vas a excusar Los locutores Si tienen Un artista Que le está dando Dinero No dejas Que el otro Consiga No todos Son así Pero La mayoría La mayoría Son así No pero yo Te voy a decir Algo A ti Yo Como yo soy Más viejo Que tú Tú eres Mi papá Porque tú Me ha buscado Medio Para que yo Haga Entrevista Tú Cuando yo Necesito De ti Yo vengo A donde Te Y tú Me resuelves Que otra Gente No me lo Resuelve Ah ok Muchísimas gracias Dindin Entonces Dindin Ahora mismo Usted También Quiere agradecer Hablando Ojalá Atención A Rafi Santos Ojalá Hay ese problema Con Dindin Usted sabe Que Dindin Es una Gloria De la bachata Que no se le ha dado El tratamiento Que él se merece Es otra cosa Pero La gran mayoría De los bachateros No es que sea Una deuda eterna Porque También uno Tiene que ser Consciente No es que usted Tenga un compromiso Eterno Con una persona Pero ya La mayoría De esos bachateros Como Raulín Anthony Santos El mismo Luis Vargas Te saludo Luis Cuando vino aquí No yo no fui A la fiesta A Canadá ¿Tú no fuiste? No ¿Y por qué? Yo Estaba enfermo Cogí para el club Porque Me llamó Bebé Tambor Y estaban allá Tocando Bebé Tambor Y Rubio De la acordeón Que 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 ese es un fenómeno Canadá ¿Cuál? El Rubio El Rubio Tú Tú encuentras Sí Porque Uno va cambiando De un tema A otro Estamos hablando De bachata Pero Hablando del Rubio De la acordeón ¿Tú crees que Él tiene talento Para mantenerse? Bueno Canadá Los músicos Tienen que tener talento Como él Lo tiene Porque Un tigre En tarima Se come A la gente El músico Tiene que ser así Y Y Él tiene Todo Toda la cosa De un músico Que Tú sabes Que Las mujeres Van Ah ok A donde Va un músico Él tiene ese talento De que Que tiene juventud Y además Es Una persona Que le Que le gusta A la mujer Y yo te voy a decir algo Yo no soy pájaro Pero entonces Que Él te gustó a ti No Te voy a decir algo No pero que si tú dices Que tú no eres pájaro Pues Si tú dices Que Te gustó Te voy a decir algo Ah ok Yo no soy pájaro Porque a mí me gustan Las mujeres Pero él tiene Un talento Que las mujeres A donde suena El rubio De 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 Muchachos Eso es Es 80 mil mujeres Arriba de Para Para tirar esa foto Eh si 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 No 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 Dindin Dindin Es un hombre Dindin Entonces Vamos a hacerle Un llamado Señores Pero Raulín Raulín Se ha hecho difícil Raulín Raulín No le habla Ninguno De la gente De la línea De la gente Que lo ayudó A Raulín A Javis Ah mira Anthony Santos Le dijo De que A Javis Mira Javis Yo no soy igual Que el otro No Yo soy un Yo soy un macho No ¿Por qué ¿Por qué le dijo Eso a Raulín Dindin? No No Es su cosa Personal Yo no Yo no me meto En eso ¿Por qué Dindin? No Porque Es su cosa Personal Entonces Tú crees que Espérate Dindin Tú eres Que sabe De eso Dindin Entonces Tú Tú dices Tú En tu interior Que Anthony Santos Y Raulín Rodríguez Son enemigos Personales Es personal Lo de ellos 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 tienen Una Pequeña Una cosa Que yo no puedo Meterme en eso Porque Esos son cosas Personales Y como Es Es cuñado Raulín Digo Anthony Es cuñado De Raulín Yo no me meto En eso Ah ok Pero los problemas De ellos Son personales Cosas personales Ah ok Como ha pasado Que también Si tú no sabías Eso También Luis Vaga No sé Si ellos Se han hablado Pero Eran enemigos Personales Luis Vaga Y Raulín Y Raulín Sí Eran enemigos También Sí Hubo Hubo un choque Que me dijeron A mí Yo no Yo Yo de chisme No me Ah ok No no Dindín No Dindín de chisme No sabe No Y además Usted sabe Que Luis Luis no No que Luis Yo lo conozco Yo lo conozco Mucho más que ustedes Es muy violento Sí Luis es muy violento Exactamente Entonces Dindín A usted A usted Es una persona Que hay que ayudarlo Porque usted Es una persona Que está enfermo Y si Cualquier bachatero De eso Le puede dar Una ayuda Siempre le he dicho Que no es No es que usted Agradezca eternamente Pero Ya cuando usted Tiene dinero Que Que 10 Ni 15 Ni 20 mil pesos Le hacen falta Es usted Que se lo entrega A una persona Que se fajó Cuando usted Lo necesitaba Porque ahora Todos los amigos De Raulín Nunca Le pusieron un tema A Raulín Y nunca Lo ayudaron A formar Su agrupación Cuando él empezó Que es cuando Se necesita De los amigos Nadie come De lo de Raulín Nadie come De la gente Que ayudó a Raulín Nadie De los que comenzaron Con Raulín Nadie Solamente Los nuevos Los que llegaron Ahora Los que están Con Antonio Santos Nadie se come Un pan Solamente Los que llegaron Ahora Y por eso Es que la gente Ahora no quiere Ayudar a nadie Porque usted Se mata Trabajando con una gente Y después Ni caso que le hace Y así Por el estilo Porque ve Tú todo lo que hiciste Por Antonio Santos Antony te ha dado Ok Pero eso De cinco años De mil años Un día Pero cuando Antony Necesitaba Usted estaba ahí Cuando Luis Necesitaba Usted estaba ahí Cuando Raulín Lo necesitó Que Raulín No sabía ni de él Usted Lo ayudó No que yo Que yo fui Que lo metí en eso A él Porque Incluso Raulín Estaba Andaba Andaba con Anton Nisanto Esa vez Y Anton Nisanto Estaba tocando En una Una fiesta En 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 la Canela Y La fiesta Se terminó Nosotros salimos Raulín y yo Para afuera Yo lo vi Ejecutando Esa guitarra Y digo yo Raulín Pero ven acá Tú puedes Formar un grupo Y salite De Anton Dice Porque tú sabes Cómo me habla Raulín Él ni hablaba Él ni hablaba Él ni hablaba Entonces 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 Él me dijo A mí Digo yo Yo te voy a ayudar Fue mi grupo A Emel A Emel Lo formó Y Y me mandó A buscar Yo fui allá Vi el grupo Y le dije A Emel Están ustedes Tocando En Mao Y así mismo Fue Se lo vendía A NEPO Por mil cien pesos En esa época Y El muchacho La gente No fue mucha gente Pero la gente El muchacho A mí me dieron Dindin Y cómo Es que tú Descubres Esos músicos Porque ese muchacho Va a ser El número uno Porque tiene una voz Una voz Linda Linda Digo yo Es este Músico Que va a pasar Por la mano mía Con la gracia De Dios Y mira Como es Como Todavía Yo Me granojo Sí Pero 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 tú Vas a tu casa A su casa Y no lo ves No Su señora No La señora La señora La señora ¿Cómo se llama la señora De esto? Le llaman La More La More Es la morena La More Exactamente La More La More Sí te atiende bien Pero Raulín Raulín Se hace loco Contigo Raulín Te da un día Y a los 20 años Quiere Sabiendo Sabiendo Él Sabiendo Él Sabiendo Él Que fue Dindín Que lo incentivó A meterse A bachatero Entonces Usted tiene que ser Agradecido Usted tiene que ser Agradecido En vida Después Vienen Que Dindín Va y se Fá Vienen Letrán Letrán De todo Letrán Bueno Yo pago El entierro Yo pago Yo pago Esto Yo pago Lo otro No Porque las cosas No son así Ayúdelo ahora Que ahora Que lo necesita Entonces El más Malagradecido De todo Ha sido Raulín ¿Verdad? No 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 Yo te voy a decir Señor Dindín Oiga Escúchame algo Yo te voy a decir Una cosa Como quiera Usted está enfermo Usted necesita Que lo ayude Espérese Déjeme decir una cosa Hay que poner La cosa clara Raulín Puede Ayudarte A ti Por agradecimiento No tiene que ser eterno El agradecimiento No tiene que ser eterno Pero uno Tiene que tener Lealtad Con la gente Que lo ayuda A uno La gente Que le dio la mano Cuando usted lo necesitaba No ahora Que usted es millonario Que una fiesta Usted la toca Por 70 y 80 mil dólares ¿Qué le hace a usted Regalarle Mil dólares Que usted se lo da A otro Que no se lo ganó Hay otro Que usted no se lo han ganado Y sin embargo Usted se lo da Los lambones Que usted tiene Al lado Usted se lo da Y sin embargo A Dindín Que lo descubrió Como artista Que invirtió En usted No en dinero Sino en sabiduría En ese tiempo Que nadie sabía nada Dindín Ahí estuvo ahí Anthony Santos Una vez Y con Anthony Fue con tema Lucha Cogió Sí Exactamente Y por qué Anthony De vez en cuando No te manda ¿Qué le hace falta A un hombre Que toca 200 mil dólares ¿Qué hace Que un día Más que otro Le mande Mil dólares Vamos a suponer Esos son Esos son cosas Que Y sin embargo Eso es lo que Yo estoy diciendo Que ahora Cogen El trabajo Los robasudor Como dice Esos son tres Robasudor Yo te voy a decir De los dos músicos Que yo pegué Primero No Segundo Yo pasé más trabajo Con Luis Vargas Que todos Que todos Que todos Ah ok Cuando Luis Se le dañaba Un carro Capri Blanco ¿Tú te acuerdas De eso? Adiós Moreno Era el electricista De él El que trabajaba Aquí en Canal La Decorada Entonces ¿Quién era? El que lo buscaba Tú El que se lavandía Él da Él da Yo Ah ok Yo Yo tengo más rincón De los tres bachateros Rincón no No rincón Porque él me habla Luis Luis Es un músico Que si le coge Con un agente Se salve a esa agente Ahora Ahora Pero 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 tú no sabes Quién es El El que le lleva Los mandados A Luis A Luis Confuso Tú Tú sabes Que es Johnny Marty Ah Confuso Ahora Confuso Llega y ve la entrevista Y dice Ahí está Acabando Luis Y yo no estoy Hablando Más de él Ah ok Pero vamos Vamos Pero es bueno Que la bachata La gente sepa La realidad De la bachata Y todo aquel Que trabaja Señores Mire Eso es Verídico Todo aquel Que se faja Trabajar Con un artista De abajo Cuando él No es nadie Después que suben Olga Son enemigos De ellos Eso Ahí está La historia Nadie Que ha trabajado Con un artista Desde abajo Lo tiene Yo te voy a poner Una fácil Yo tengo Dos bachateros Amigos míos Que son Capitaleños Que están En la capital ¿Quién? Fran Reyes Y Y Y el amigo Mío Joe Evera Ese si es bueno Joe Evera Ah dice José Luis Que si el chaval No pero espérate Que no es una hora Ya estamos terminando Si no Ok No Un ejemplo Tu sabes Tu sabes De quien a mi Yo tengo un dolor También De Fran Reyes Tu sabes Por que Porque yo creo Que yo no No me fajara Con un bachatero Más que con Fran Reyes Tu sabes Que cuando Con Fran Reyes Yo Oiga Yo fui un hombre Que 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 me fajé Con Fran Reyes Yo Yo luché Digo yo he luchado Con todito Pero con Fran Reyes Oye Yo me iba Y regaba discos Me iba para la línea entera A regar discos De Fran Reyes Yo me iba también Y Fran Reyes Jamás en la vida Oye Canadá Tengo un Le tengo un Un gran Un gran Cariño Aprecio Aprecio A Fran Reyes Aprecio No Ya yo Lo dije Que tenía A yo A yo A yo A yo A yo A veras Pero tengo También Otro Aprecio Que se lo agradezco En En el Ale Al chaval De la bachata Al chaval El chaval Es un muchacho Grande Canadá Ningún Músico Y el chaval Ya El chaval Tiene Dinero Para Dejar La música Porque Está Está muy Estable No Pero que el chaval Está jovencito El chaval Es el más joven De todos Pero El chaval Pero Pero Él dijo Él dijo Que ya la quiere dejar En una fiesta Que estaba en Ginamagado Ah ok Que Él dijo Parece que se Le zafó Y Él dijo Yo quiero dejar Estos muchachos Porque tienen Buen Buen Talento Y quiero dejarlos Porque ya yo tengo Con que vivir Ya De una edad Que yo tenga Que yo tenga Dijo Ah ok Si Si pero El chaval No El chaval Din 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 Ahora mismo La bachata La bachata De la línea Eh Creo que Raulín Le quedaría Un par de años Ya a Anthony Santos Por más que quiera No le queda mucho En la música No porque Anthony Santos A Luis Vargas Por más que quiera Porque la edad Hermano La edad no perdona Si Por más que quiera Ya no le quedan mucho Y al que más le queda Es al chaval Eh El chaval Eh El chaval Le queda Como algunos De Casi Diez años más Diez años más Si Ah ok Eh No porque Un ejemplo A Raulín A Raulín Ganando A Raulín No le quedan diez No En la música no No porque Raulín Ni a Anthony tampoco Ni a Luis tampoco No Y No es que uno Está diciendo No Sino que La Que Es la edad La edad Es la edad Ya yo no puedo ir A trasnocharme Yo no sé como que Luis se está Trasnochando tanto Porque Ya yo no aguanto Un trasnoche Es como yo Ni tú tampoco Aguanto un trasnoche No Oye Yo me trasnoche Hoy Un ejemplo Y ya mañana No puede levantar Ya Ya mañana O sea yo Yo dije Un ejemplo Luis Vargas Que como Cuántos años Tiene Luis Sabiéndolo tú Tú Luis debe tener Sus sesenta Y pico de años Sesenta y pico Sí ¿Es pico largo o corto? No sé Es pico Ah ok Y Anthony Como cuánto tiene Anthony debe tener Sus sesenta años Sus sesenta Y dice que tiene Como cincuenta y cuatro Por ahí Pero Pero tú sabes que no Que no tiene Sus cincuenta y cuatro Porque tú viste la cédula Me dijeron a mí Tú sabes la fecha Que nació En la cédula No Tú sí Tú sí Tú sí Tienes la cédula De Anthony Santos Porque usted Oiga Escuche bien Escuche bien Usted le firmaba Usted Él le mandaba la cédula A usted Para ciertas cosas Cuando estaba empezando Quizá tú no te acuerdas Yo no me acuerdo De eso Ah ok Pero Anthony Anthony tiene casi sesenta años Sí Si no lo tiene Está muy seco Sí Y también que Anthony Yo te voy a decir algo Lo voy a aconsejar A todos los músicos Señores Los músicos Antes tocaban doce Y descansaban Descansaban A los músicos Por eso es que Se estén enfermando Tú sabes Por qué Canarias Raulín Oye Raulín Tiene un problema grave Aconseja Raulín Tú que lo Tú que lo Lo descubriste Raulín Él mismo Él mismo Por estar llevándose De que disque De los amigos ¿Cómo puede ser posible Hermano Que usted dure Cuatro horas Y Anthony Santos En tarima Sin bajarse De la tarima Ah pues Ustedes no son humanos Eso mismo era Que yo iba a hablar Se está acabando La garganta Lo primero Y después La salud Se lo va a cobrar caro Se lo va a cobrar caro Y la vida Es una sola No puede ser posible Que usted Llegue y quiera Terminar una fiesta Dice que a las siete De la mañana Raulín la está terminando La fiesta a las siete De la mañana Eso era Y Anthony Santos Alguna Quiere terminar A las siete Eso es ¿Cuál es el consejo Que usted le da A Raulín Y Anthony Santos Y a Luis Vargas También No porque Luis No dura tanto Luis es lo más Que dura a las tres y media Sí pero Oye Oye Los músicos Porque yo era Músico Yo tocaba Guida ¿Qué músico Ya quiere Que termine Ese Para descansar Y ¿Qué pasa En ese caso? En ese caso Los músicos Se levantan Ahí Porque no van a aguantar Ese fuerte Tú sabes Que un músico Se monta En una tarima A la una De la mañana Y se apea A las siete De la mañana No Eso no es posible Yo Se lo aconsejo Como amigo Que soy Como padre Que soy Porque yo tengo Casi Setenta años Pero Le estoy aconsejando Porque lo quiero A todos Ni que No Ellos no No me tengan En cuenta A mí Pero lo quiero A todos A todos Los músicos No se maten Así Que la vida Es una sola Ustedes Ustedes Hagan Hagan Dos Se Cortos Y terminen Su fiesta A las tres De la mañana Y terminen Su fiesta A las tres De la mañana Y se van Tranquilos Para su casa A dormir Tranquilos Ustedes Tocando así Terminando A las siete De la mañana No van a dormir Bien Porque Por eso fue que yo me enfermé De los nervios Por las noches Y eso acaba con la gente Por eso es que yo estoy enfermo Yo tengo muchas Muchas enfermedades Que me lo dijo un médico Entonces Tratemos De que ustedes No se maten así El dinero es bueno Pero la salud Es mejor Se lo estoy diciendo Porque yo lo quiero No importa Que Que ellos No me tengan Nada Pero Hay cariño De mi parte Bueno Vamos a dejar esta parte aquí Pero Dindin Quiere agradecer De una manera Muy especial Al chaval De la bachata Que No por el dinero No por el dinero Pero sino por el trato Que el chaval Saca su tiempo Y le da cariño Le da respeto A Dindin Porque Dindin Es bueno Eso es bueno Reconocer En vida Señores En vida Lo que usted va a hacer Por una persona Hágalo en vida Pero después De eso De estarle mandando flores Y estarle recordando A uno Los nueve días Yo Tengo eso Mucho De la mamá mía Porque la mamá mía Es una mujer de iglesia Y dice La gente que cree en Dios La gente Que cree en Dios Hace El bien Al ser humano Cuando está vivo Después de muerto A mí nadie Que me venga Con cuentos De que Trae entregándole De que Uno nueve días Grandísimo De que Un cumple mes Lo cumple dos meses Lo cumple tres meses No 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 engaña A la gente Y al pueblo Lo que usted Le va a dar A un ser humano De eso lo vivo Después de muerto Usted lo que le está Llamando los ojos A otra persona A otra persona Que usted era bueno Con él No Es ahora Un ejemplo Lo que Dindín Hay que hacer con Dindín Que está enfermo Y quiere Que El artista Que pueda Que lo ayude Es ahora Pero después No vengan Que yo le lleve flores De que Canarda Vea Gárate lo que sea Con Dindín Llévele un arreglo floral Yo no se lo llevo Yo no se lo llevo Canarda Te voy a decir Dos minutos Eh Cuando yo me muera Porque nosotros No vamos a morir Todito no vamos a morir Hasta yo Y todos los que están viendo eso Cuando yo me muera No quiero Que un músico Me lleve Eh Un arreglo Floral No lo acepto eso Se lo dije A mi familia Que un músico Que me lleve De que un arreglo Yo no acepto eso Y otra cosa Que Que te voy a decir Que nada Los músicos Que yo He ayudado Cuando Cuando yo me muera Tienen que tocar Llevarme todito Cuando yo me muera Eso lo quiero yo De corazón Porque Eso es Para yo llevármelo Eh Recordando Eh Los trabajos Que yo pasé Con Con los tres bachateros Que son De la línea Y que son Los bachateros Que pegaron La bachata Porque antes Tocaban En cabarese En cabarese era Pero esos tres Fue Los que pegaron La bachata Y esa es la realidad Y esa es la realidad La bachata Bueno Llevarme Vamos a dejarlo ahí Para dejar Eh Otro Otro pedacito Otro pedacito Después Viní Después Eh Vinieron Otros bachateros De De la capital Que son Ellos no son De la capital Pero viven La capital Que fue Zacarías Ferreira Que fue Eh Joe Rivera Fran Reyes Eh Elvis Martínez El camarón Ah Elvis Martínez Bueno contigo También No Pero nunca Me ha regalado Una mente Que nada Eh Y Y yo trabajé Con él Tú Tú te acuerdas Sí Tú Tú has trabajado Mucho Cuando El bate Aureliano Guzmán Lo tenía Que me guardaba Doscientos CDs Y trescientos CDs Para yo regalos Para acá abajo Tú te acuerdas De eso Y Ok Que No me tenga en cuenta A mí Pero yo Lo tengo en cuenta A todos Los músicos Y yo vivo De los músicos Porque Aunque yo No esté Haciendo nada Con los músicos Pero yo Me doy Mi Vueltecita Con los músicos Tú sabes También Canara A quien Yo le agradezco Los músicos Más cotizados De la música Típica A Tú sabes Cue ¿Cuál Cual músico Que tú metes Siempre Los veinticinco ¿Al Torito? No A banda real Típico A banda real Le agradezco En el arma Todo lo que ellos Me hacen A mí Si Te tienen Un respeto Y un cariño Me tienen Un cariño Canara Que Que eso Cuando Cuando yo voy Cuando ellos Tocan una fiesta Y yo voy Me subo A la guagua A saludarlos A todos Con cariño ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos Tocan Tormenta Le dice A Bericrito Bericrito Hay que buscarle Su dinero A Dindín Y Bericrito Se ha portado También Conmigo Una bella Persona Y si me están Si me están Mirando Eso es de cariño Eso no es Que con el corazón Para afuera No Con el corazón Para adentro Y Y los bachateros Que yo he ayudado Agradezcan Si yo me muero Dicen después Por descuido Y yo no Quiero vivir Quiero que Dios me dé Y que sean cinco O seis años más O lo que Dios quiera Pero Los músicos De la línea Raulín No primero Anthony Santos Después Luis Vaga Después Raulín Agradezcan Que ustedes No se van a llevar El dinero Cuando ustedes Se mueran Yo estoy En una condición Que yo No puedo Como Decirle A un amigo Mío Me falta Una pastilla Yo necesito Cien pesos Eso Eso Me da a mí Una vergüenza Algunas veces Yo no la tengo ¿A dónde tengo que venir? ¿A dónde canada? Tengo también Un buen amigo Que le llaman Ejabao Que también Ese Es buen amigo mío También tengo Un amigo mío Que tú no lo conoces Y está Y es No es de aquí Es de la capital Es gallero Le llaman Ahora no me acuerdo El nombre De IH Escúseme por De IH Careta Ese Un amigo mío Tú sabes Cuando yo cumplí Años Que yo hice La fiesta Con Con El grupo Que yo le agradezco También El grupo de aquí De nosotros De New Mambo De New Mambo Cuando yo hice La fiesta Que era Que yo cumplí Años Ese hombre Nos conocimos Por la vida De mi amigo El patrón Que está preso Pero Pronto Lo vamos a tener Aquí Ese es Mi amigo También Yo tengo Demasiado Amigos Pero Que pasa Uno no se puede No puede uno Cansar Los amigos Porque después Los amigos Cuando miran A uno Después dicen Allá viene Fulano A tirarse Como piloto Y Yo A lo que yo Tengo Que pedirle Es A los bachateros Que yo Me fajé Me trasnoché Demasiado Anthony Santos Le decía Al chofer De la guagua A Dindín No me lo dejes Que Dindín No se duerme En la guagua Para que no pase Un fracaso Un día Eso es todo Conada Ok Bueno Dindín Será hasta la próxima Que Dios te Siga dando Salud Y bienestar Salud Y bendiciones Hasta la próxima Que no muera La historia De la bachata Sin la gente Saber La verdad Sígueme en Instagram José Canal Da Facebook El gobierno De la línea Y Canal Da HD Esto va para YouTube Canal Da HD Bye Bye Chau 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 Gracias.